Hola amigos, hoy les voy a hacer el revisado de este producto Ahí está, de este producto Esto no es más que un desmagnetizador Para aquellos que utilizamos drones y estamos a veces cerca de las líneas eléctricas o algo que produzca bastante magnetismo El sensor de compás a veces se magnetiza y no nos deja volar bien con todos los sensores en nuestro drone Hay varias versiones o varios productos más caros que este Le voy a dejar como siempre en la descripción como encontrarlo en Amazon Pero este es el más barato que encontré No lo he probado, ahora lo vamos a probar junto con ustedes Es solamente conectarlo a la corriente Se lo pasamos al drone y supuestamente lo va a desmagnetizar Vamos allá Ok Viene Viene de la China Vamos Dice Desmagnetizer Esto Esto es Viene originalmente para los relojes Que tengan cosas de cuarzo Y elementos de cuarzo Esto sirve para desmagnetizar las piezas Las pequeñas piezas de los relojes Se los ponen y los desmagnetizan Se los ponen arriba Ok Vamos a ver como es el funcionamiento actual Del drone Para que vean Como está Cuáles son las condiciones de este Vamos a probarlo Vamos a conectarlo Vamos a grabar A grabar la pantalla Ok Vamos a encender el drone Y por supuesto Que cuando tiene este problema De que está magnetizado No nos deja calibrar el compás Y va a dar errores De compás De la brújula Ok Vamos a encender El control Vamos a grabar la pantalla Para tenerlo Para que puedan ver todo Voy A conectar A conectar Que no los he podido Aquí tenemos errores De De Inicialización Que no mueva El El drone Para que esté Completado Ok O sea no lo vamos a mover Pero siempre tenemos Estos errores De calibración Aquí nos va a pedir Que Que calibremos el compás Pero ya Créenme Ya lo he hecho Mil veces Y no No se calibra O sea Vamos a ver si esta Yo espero que esta solución Me Que Bueno Que este Cacharrito Acá Me Me solucione Me solucione Este problema También Cuando tenemos Estos errores De compás Siempre El Jimbo Va A tender A caerse No se Por que No me Pregunten Pero siempre Tiende A caerse Un poquito Hacia abajo Y esperemos Esto Por supuesto No nos da El mayor rendimiento Del drone Inclusive Tengo hasta miedo Volarlo así Y por eso No lo he hecho Ok Vamos a hacer una cosa Vamos a apagarlo Todo El dispositivo Vamos a dejar De grabar La pantalla Y vamos a apagarlo Todo Lo voy a quitar Inclusive La batería Para Para que no tenga Ningún Ningún problema Apagamos El control Vamos a ponerlo En funcionamiento Vi varios videos En Youtube De como De como hacer El El desmagnetizado Vamos a ver Si esto Funciona Ojalá que si Espero que si Porque la verdad Me tiene demasiado Angustiado Este Este problema Ya le Le voy a dejar Le voy a dejar Aquí En las tarjetas El video Donde O sea Porque este problema Ocurrió Tras un accidente Que sufrí Cuando iba a aterrizar No sé No sé Lo que pasó Yo que contra el asfalto Y las patas Se dañaron Les dejo aquí En la tarjeta Que le va a salir Ahora El video Donde Les hago Que cambie Todas las patas O algo así Pero al parecer En la manipulación Se magnetizo O sea Errores De novato Fuimos aprendiendo En el camino De como hacerlo Todo ese Todo ese proceso Bueno Amarraron el cable Como para que nadie Lo desamarrara No Paciencia Ya lo tenemos Desenredado Aquí está Vamos a conectar Lo conectamos A la corriente Entonces El funciona Cuando le damos A este botoncito De acá Y es donde Surge Donde Echa a andar Todo su mecanismo Ahí ven El foquito Encendido Ok Ahora El procedimiento Es el siguiente Vamos a ponerlo Así De esta forma Y el compás Está La placa Del compás Está en esta Posición de acá Vamos a darle A darle A darle Y así Suavemente Lo vamos a alejar Dándole Movimientos En círculos Vamos a encenderlo Y lo vamos a pegar Está funcionando Y lo vamos a hacer Así Movimientos En círculos Ok Vamos a Hacérselo También En las patas Ok Movimientos En círculos En las patas Vamos a Hacérselo En el gimbal Por si Por si Si tiene algo Magnetizado En el gimbal También Va A salir De esta Ok Vamos a Hacérselo En los sensores Trasero Se lo voy a Repetir Nuevamente Donde Está La placa Del compás Ok Ya lo tenemos Vamos a Hacerle La prueba De fuego Conectamos La batería Encendemos Encendemos Control Vamos a Poner a Grabar La pantalla Del teléfono Y vamos Bueno Tenemos acá Un error De compás Pero siempre Tenemos que Calibrarlo Por supuesto Ahora vamos A hacerlo Vamos a Calibrarlo A ver Ojalá Que tenga Efecto Para calibrarlo En la primera Posición Le damos Vueltas En contra De las Manecillas De reloj He visto Dos formas De hacerlo Y esta Siempre Me ha dado Solución Lo ponemos Así En esta Forma Gimbal Mirando Hacia Alante Me sigue Dando El mismo Resultado Que tiene Que ser Recalibrado Ahora Ahora Como Como Lo hice Sin Aquí vemos El error Vamos a Hacerlo Encendido A ver No puedo Que diga Nada Vamos a Chequear Ahora El compás Vamos acá En la parte Derecha Superior Donde Posiciones Avanzadas Y Los Sensores Aquí Tenemos Que el Acelerómetro Y el Giroscopio Están Trabajando Perfectamente Ahora En el Compás Wow Dice que el Compás Está Trabajando Perfecto Está En Excelentes Condiciones Tuvo Resultado Ahora De Que De Que No Vamos a Hacer Un Pequeño Movimiento Para Que Vean En Oso Ok Ok No se De Llega Ok Aquí Para Que Vean Que Está Está Trabajando Ahora Lo Que Si Me Resulta Es Que En El Compás No Se Quiera No Se Quiera Calibrar Eso Si Oh My God Resultó Resultó Ya Lo Ven Ahí Ya Lo Ven Ya Lo Ven Se Lo Recomiendo Se Lo Recomiendo En Este Momento Miren Estoy Erizado Porque La Verdad No Sabía Cómo Cómo Quitar Ese Error No No Encontraba Cómo Ya No Sabía Qué Hacer Pero Pero Está Perfecto Perfecto Se Lo Recomiendo Miren Producto Recomendado Altamente Recomendado Bueno 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 Amigos Eso Es Todo Si Les Gusto Este Video Como Siempre Les Digo Suscríbete Allá Abajo Y Dale Like Y Estoy Muy Contento Con Este Cacharrito Muy Muy Contento La Verdad Nos Vemos En Otro Video